Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera, el que te sueña El que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor Yo soy aquel que por tener te da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Estoy aquí, aquí para adorarte Yo estoy aquí, aquí para decirte Que como yo, nadie te ama Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Estoy aquí, aquí para adorarte Yo estoy aquí, aquí para decirte Amor, 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 amor Hoy para mí es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo no está Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré Descubriré que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán A buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón Cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Será, será esta noche ideal Que ya nunca se olvida Podré reír Y soñar y bailar Disfrutando la vida Disfrutando la vida Olvidaré ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Tengo el corazón Tan triste que Me daría igual Vivir o no Hay una razón No pudo ser Hay una razón Ayer se fue Se fue Llevándose el perfume De mi cara El sueño De mis noches La luz De mis mañanas La risa De mis labios La voz De mi garganta Se fue Se fue Se fue Perdiéndose Perdiéndose Despacio En mi ventana Cerrando sus oídos Volviendo su mirada Morriendo su silencio Arrastrando su alma Llueve sin parar Que solo estoy Que solo estoy Quien me iba a decir Que nuestro amor Fuera a terminar Fuera a terminar Como empezó En un día gris Junto a un balcón Se fue Se fue Se fue Llevándose el perfume De mi cama De mi cama El sueño De mis noches La luz De mis mañanas La risa De mis labios La voz De mi garganta Se fue Se fue Se fue Perdiéndose Despacio En mi ventana Cerrando sus oídos Volviendo su mirada Mordiendo su silencio Se fue Se fue Se fue Perdiéndose Despacio En mi ventana Cerrando sus oídos Volviendo su mirada Mordiendo su silencio Se fue Se fue Se fue Perdiéndose Perdiéndose Despacio En mi ventana Cerrando sus oídos Cierro mis ojos Para que tú No sientas Ningún miedo Cierro Cierro mis ojos Para escuchar Tu voz Diciendo Amor Para que digas Hoy de verdad Lo mucho Que me quieres Para que creas Para que pienses Que ni te escucho yo Cierro Cierro mis ojos Para que tú Me quieras Libremente Para que tú Me mires Y no tiembles Y puedas Darme Tu amor Tal como es Cierro mis ojos Para que beses Para que beses Mis manos Y mi frente Para que corran Tus dedos Por mi piel Yo no te veré Yo no te veré Yo no te veré Puedes hacer Lo que quieras Conmigo No te miraré No te miraré Hasta que tú Me lo pidas Amor Cierro mis ojos Para que tú No sientas Ningún miedo Cierro mis ojos Para escuchar Para escuchar Tu voz Diciendo Amor Para que digas Hoy de verdad Lo mucho Que me quieres Para que creas Para que pienses Que ni te escucho yo Cierro mis ojos Para que beses Mis manos Y mi frente Para que corran Tus dedos Por mi piel Yo no te veré Yo no te veré Puedes hacer Lo que quieras Conmigo No te miraré No te miraré Hasta que tú Me lo pidas Amor No te miraré 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 Más que mi dolor Por eso envidio al mar Que tiene agua Y al amanecer Que tiene el sol Nada soy sin Laura Solo estoy sin su amor Nada soy sin Laura Sin Laura, sin Laura Sin Laura, sin Laura No sé si es todo como antes Pero a mí me falta como el aire Cuando tú no estás, cuando tú no estás No sé si brilla igual la luna Pero yo la noche veo oscura Cuando tú no estás, cuando tú no estás Yo te busco a ti bajo las ojas Que cayendo están cerca de mí El otoño gris lleno de sombras Le preguntaré ¿Qué fue de ti? Nada soy sin Laura Solo estoy sin su amor Nada soy sin Laura Sin Laura, sin Laura Sin Laura, sin... Sin... Laura Sin Laura Sin su amor Yo no he vuelto a encontrarla jamás Desde aquel día De su vida no sé qué será Desde aquel día Es posible que tenga otro amor Una nueva ilusión O quizás llorará O quizás llorará O quizás llorará O quizás llorará Desde aquel día Sus palabras de amor ¿Dónde irán? Desde aquel día Y de noche Y de noche con quien soñará Y de noche con quien soñará Desde aquel día Es posible que esté como yo Recordando mi amor Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Desde aquel día Ninguno de los dos Hacemos nada Por volver Y no nos vemos Y no nos vemos Desde aquel día Ninguno de los dos Recordaremos El ayer Y nos queremos Y nos queremos Desde aquel día Desde aquel día Desde aquel día Y nos queremos Y nos queremos Desde aquel día Desde aquel día Desde aquel día Desde aquel día Hablemos del amor Una vez más Que es toda la verdad De nuestra vida Paremos un momento Las horas y los días Y hablemos del amor Una vez más Hablemos de mi amor Y de tu amor De la primera vez Que nos miramos Acércame tus manos Y unidos en la sombra Hablemos del amor Una vez más Una vez más Que nos importa Que nos importa Aquella gente Que mira la tierra Y no de más que tierra Que nos importa Que nos importa Toda esa gente Que viene y que va Por el mundo Sin ver La realidad Hablemos de mi amor Y de tu amor De la primera vez Que nos miramos Acércame tus manos Acércame tus manos Y unidos en la sombra Hablemos del amor Una vez más Una vez más Que nos importa Que nos importa Aquella gente Que mira la tierra Y no de más que tierra Que nos importa Que nos importa Toda esa gente Que viene y que va Por el mundo Sin ver Que nos importa Hagamos caso De nadie Y hablemos De amor De nuestro amor A veces llegan cartas Con sabor amargo Con sabor a lágrimas A veces llegan cartas Con olor A espinas Que no son románticas Son cartas Que te dicen Que al estar tan lejos Todo es diferente Son cartas Son cartas Que te hablan De que en la distancia El amor se muere A veces llegan cartas Que te hieren Dentro Dentro de tu alma A veces llegan cartas Con sabor A gloria Llenas de esperanza A veces llegan cartas Con olor A rosas Que si son Fantásticas Son cartas Que te dicen Que regreses Pronto Que desean Verte Son cartas Que te hablan De que en la distancia El cariño Crece A veces llegan cartas Que te dan La vida Que te dan La calma Son cartas Que te dicen Que regreses Pronto Que desean Verte Son cartas Son cartas Que te hablan De que en la distancia El cariño Crece A veces llegan cartas Que te dan La vida Que te dan La calma La 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 Haz amigo el favor De no hablarme de ella aún Todavía es mi pronto y la sueño Todavía su amor lo recuerdo Haz amigo el favor De ignorarla delante de mí Ni siquiera pronuncies su nombre Que aún mi alma está hecha a jirones Que tengo el corazón En carne viva Que yo no sé olvidar Como ella olvida Que estoy desconcertado Que no sé dar ni un paso Sin ella Sin ella Que tengo el corazón En carne viva Que yo podría morir Que estoy sin vida Que nada me interesa Que todo en mí es tristeza Sin ella Sin ella Haz amigo el favor De llevarme muy lejos de aquí Donde ella conmigo no estuvo Donde nada recuerda algo suyo Haz amigo el favor Acompáñame a caminar Acompáñame a caminar Por lugares lejanos y nuevos Donde nada me invita al recuerdo Donde nada me invita a caminar Que tengo el corazón Que tengo el corazón En carne viva Que yo no sé Que yo no sé olvidar Que yo no sé olvidar Como ella olvida Que estoy desconcertado Que no sé dar ni un paso Sin ella Sin ella Que tengo el corazón Que tengo el corazón En carne viva Que yo podría morir Que estoy sin vida Que nada me interesa Que todo en mí es tristeza Sin ella Sin ella Que tengo el corazón Que tengo el corazón En carne viva Que yo no sé olvidar Como ella olvida Que estoy desconcertado Que no sé dar ni un paso Sin ella Sin ella Que tengo el corazón En carne viva En carne viva Que yo podría morir Que estoy sin vida Que nada me interesa Que todo en mí es tristeza Sin ella 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 La luna está Brillante El cielo es transparente En cada estrella vive Nuestra ilusión El corazón Presiento Presiento Que esta noche Perfumará El suspiro Que al fin De tu pecho Hoy escapará Escucha Escucha la canción Que con amor Cantando Va el gondolero En ella Está diciendo Y expresando Todo lo que te quiero Y deja que lo arrulle Nuestro idilio Con beso que dure Una eternidad Con el agua se despertará En cuanto amanezca Recuerdas Cuanto tiempo Buscamos El momento De acariciarnos Con soñada pasión Hoy que la noche es nuestra Abrazame Abrazame Y si el mundo Comienza O termina Que importa Los dos Y escucha La canción Que con amor Cantando Va el gondolero En ella Está diciendo Y expresando Todo lo que te quiero Y deja que lo arrulle Nuestro idilio Con un beso Que dure Una eternidad Con el agua Se despertará Cuando amanezca Escucha la canción Que con amor Cantando Va el gondolero En ella En ella Está diciendo Y expresando Todo Todo lo que te quiero Y deja que lo arrulle Nuestro idilio Con un beso Que dure Una eternidad Con el agua Con el agua Se despertará Cuando amanezca El gondolero El gondolero El gondolero Como yo te amo Como yo te amo Con un beso Con el amor Con un beso Con un beso Con un beso Olvídate, olvídate, nadie te amará, nadie te amará, nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo te amo como yo te amo como yo te amo convéncete convéncete olvídate, 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 olvídate. Nadie te amará, nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Salías del templo un día chorona Cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día chorona Cuando al pasar yo te vi Hermoso guipí llevaba chorona Que la virgen te creí Hermoso guipí llevaba chorona Que la virgen te creí Ay, de mi chorona, chorona, chorona De un campo lirio Ay, de mi chorona, chorona De un campo lirio El que no sabe de amor es chorona No sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es chorona No sabe lo que es martirio No sé lo que tienen las flores Chorona las flores Chorona las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento Chorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento Chorona parece que están llorando Ay, de mi chorona, chorona, chorona Llévame al río Ay, de mi chorona, chorona, chorona Llévame al río Tápame con tu reboso Chorona porque me muerde frío Tápame con tu reboso Chorona porque me muerde frío Dos besos llevo en el alma Chorona que no se apartan de mí Dos besos llevo en mi alma Chorona que no se apartan de mí El último de mi madre, chorona Y el primero que te di El último de mi madre, chorona Y el primero que te di Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y el primero que te di Las mujeres del mundo Están pariendo a distancia Una en hospital de lujo La otra en su misma cama A una le llevan flores A otra pan y cebada A una la cuida el médico A otra su misma hermana Van a nacer dos niños Que importa donde nazcan Quizás venga uno Quizás venga uno para golfo Están más humana Van a nacer dos niños Lo importante es que nazcan Van a nacer dos niños Lo importante es que nazcan Dos mujeres del mundo Están pariendo a distancia A una la lluvia Mañana Mañana Uno quizás de ilusiones El otro de tierra y paja Aquel mamará de un tarro De un tarro de oro y plata El otro morderá los pechos Y hará feliz a su mamá El otro morderá los pechos Y hará feliz a su mamá Van a nacer dos niños Lo importante es que nazcan Van a nacer dos niños Lo importante es que nazcan Van a nacer dos niños Estoy hablando solo, estoy hablando solo y sin embargo Siento que estás conmigo No puedo acostumbrarme, no puedo acostumbrarme Y sin embargo es cierto que te has ido Estoy llorando hoy por ti Después de tanto tiempo Que a veces te maldigo sin querer Y luego me arrepiento Estoy llorando hoy por ti Ya ves que tontería Pasaron tantos años y otra vez Volví a pensar en ti Estoy llorando hoy por ti Ya ves que tontería Pasaron tantos años y otra vez Volví a pensar en ti Recuerdo aquella tarde La lluvia se durmió serenamente Detrás de la ventana Hacía tanto frío Que al filo de la noche se quedaron Heladas las miradas Nacía por primera vez La palabra silencio Creímos, creímos, creímos en el sueño del amor Y luego no era cierto Estoy llorando hoy por ti Ya ves que tontería Ya ves que tontería Pasaron tantos años y otra vez Volví a pensar en ti Estoy llorando hoy por ti Ya ves que tontería Pasaron tantos años y otra vez Volví a pensar en ti Creímos en el sueño del amor Y luego no era cierto Estoy llorando hoy por ti Estoy llorando hoy por ti Ya ves que tontería Pasaron tantos años y otra vez Volví a pensar en ti Volví a pensar en ti Quisiera decirte esta noche Lo que siento Pero estás tan lejos esta noche Tan lejos quisiera dibujarte Con líneas de colores Y al grito de la noche Hacerte realidad Quisiera tenerte esta noche No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma, me arañas el sueño Me envuelve tu aliento al vivir No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me inunda el recuerdo Tu voz ahora siento Y solo deseo pedir Verte aquí Esta noche Quisiera que volvieras Esta noche Con el viento Y vieras con tus ojos Esta noche Lo que siento Quisiera dibujarte Con líneas de colores Y al grito de la noche Quisiera tenerte Hacerte realidad Quisiera tenerte Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma, me arañas el sueño Me envuelve tu aliento Me envuelve tu aliento al vivir No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me inunda el recuerdo Tu voz aún la siento Y solo deseo pedir Verte aquí Esta noche No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma, me arañas el sueño Me envuelve tu aliento al vivir No puedo arrancarte de mí Para volver a volver No te marches ahora De una vez quédate A ti te falta el coraje Ese que a mí me sobra Para nunca volver Para decir que te vas Y al doblar esa esquina Solo sabes llorar Para eso no digas nunca Que no cabe la duda De que un día te irás Para volver Para volver a volver Como has vuelto mil veces Para decir que te vas Y al final te arrepientes Deja tu orgullo correr Deja de hablar y te callas No digas no digas No digas más que te marchas No digas más que te marchas No digas más que te marchas Para volver a volver Para volver a volver No te marches ahora De una vez quédate Quédate A ti te falta el coraje Ese que a mí me sobra Para nunca volver Para decir que te vas Y al doblar esa esquina Y al doblar esa esquina Solo sabes llorar Y al doblar esa esquina Para eso no digas nunca Que no cabe la duda De que un día te irás Para volver a volver Para volver a volver Como has vuelto mil veces Para decir que te vas Y al final te arrepientes Deja tu orgullo correr Deja de hablar Deja de hablar y te callas No digas más que te marchas No digas más que te marchas No digas más que te marchas Para volver a volver Para volver a volver No te marches ahora De una vez quédate A ti te falta el coraje Ese que a mí me sobra Para nunca volver No te olvides Que él y yo somos amigos Y me duele hacer contigo Lo que pides sin hablar No te olvides Que soy hombre y no de hierro Y hoy daría el mundo entero Por no verte nunca más Tú no sigas Procurando verme a solas Y acercándome tu boca Cuando te voy a besar Cuando te voy a besar Ni me absorbas En reuniones demasiado Ni te entregues Y bailamos Que la gente empieza a hablar Provocación En tus ojos hay clara provocación En tu inquieta mirada Y provocación Y en tus suaves palabras Provocación Provocación En tu cuerpo hay queriendo Provocación En cualquier movimiento Provocación Y en tu adiós Y en tu adiós Y en tu beso Provocación No te olvides No te olvides Que él y yo somos amigos Y me duele hacer contigo Lo que pides sin hablar No te olvides No te olvides Que soy hombre Y no de hierro Y hoy daría el mundo entero Por no verte nunca más Tú no sigas Procurando verme a solas Y acercándome tu boca Cuando te voy a besar Cuando te voy a besar Ni me absorbas En reuniones demasiado Ni te entregues Y bailamos Que la gente empieza a hablar Provocación En tus ojos hay clara provocación En tu inquieta mirada Y provocación Y en tus suaves palabras Provocación Provocación En tu cuerpo hay queriendo Provocación En cualquier movimiento Provocación Y en tu adiós Y en tu beso Provocación Provocación En tus ojos hay claras Provocación En tu inquieta mirada Y provocación Y en tus suaves palabras Provocación 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 Me alegro mucho de volver a verte a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba No te esperaba aquí Tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa ¿Será Será que al fin te van muy bien las cosas o tratas o tratas de ocultarme tu desdicha ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien que en realidad quieres volver a estar conmigo No intentes sonreír No intentes sonreír veo en tus ojos la verdad y hay más tristeza y ansiedad que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor o has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar hazlo deprisa hazlo ya que yo también quiero volver a estar contigo como estábamos ayer me alegro mucho de volver a verte tú sabes que no he sido rencoroso perdóname si ves que estoy nervioso no te esperaba aquí tan de repente me alegro de encontrarte tan bonita te juro que te veo maravillosa será que al fin te van muy bien las cosas o tratas de ocultarme tu desdicha que tal te vas sin mí dime que no te va muy bien que en realidad quieres volver a estar conmigo no intentes sonreír veo en tus ojos la verdad y hay más tristeza y hay más tristeza y ansiedad que al lado mío que tal te vas sin mí has encontrado algo mejor o has comprendido que el amor no se improvisa si quieres si quieres regresar hazlo deprisa hazlo ya hazlo ya que yo también quiero volver a estar contigo como estábamos ayer que tal te vas sin mí dime dime que no te va muy bien que en realidad quieres volver a estar conmigo no intentes sonreír veo en tus ojos la verdad y hay más tristeza y ansiedad que al lado mío sabías que iba a suceder lo que sucede hoy y te quedaste en tu rincón sin escucharme me di la vuelta y me marché quién sabe a dónde y por las calles me sentí tan solo y me perdí de bar en bar buscando a alguien y estaba ella y le conté todas mis cosas y luego me abrazó y luego me besó y luego nos perdimos en la noche y fuimos dos sabías que iba a suceder lo que sucede hoy y nunca te escuché decir ni un te quiero y sin embargo y sin embargo esa mujer me dijo tantos y de repente me olvidé de ti y me perdí y me perdí en el azul de su mirada y emborraché mi corazón con tantos besos y luego amaneció y luego amaneció y vimos apagarse las estrellas y fuimos dos y me perdí en el azul de su mirada y emborraché mi corazón y emborraché mi corazón con tantos besos y luego amaneció y luego amaneció y luego amaneció y vimos apagarse las estrellas las estrellas y fuimos dos y fuimos dos y luego amaneció 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 Más dicha que dolor hay en el mundo Más flores en la tierra que rotas en el mar Hay mucho más azul que nubes negras Y es mucha más la luz que la oscuridad Digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan los demás Son muchos, muchos más los que perdonan Que aquellos que pretenden a todo condenar La gente quiere más y se enamora Y adora lo que es hecho, nada más Y digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan los demás Hay mucho, mucho más amor que odio Más besos y caricias que mala voluntad Los hombres tienen fe en la otra vida Luchan por el bien, no por el mal Digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan los demás Digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan, digan lo que digan Dile que vuelva Que nunca entendí una noche tan larga Porque sin ella, porque sin ella No existe el amor, ni el dolor, ni el perdón Ni ese cielo de estrellas Si me falta ella, porque sin ella Porque sin ella, no existe la flor, ni la luna Ni el sol, ni la vida se va Que vuelva, que vuelva Que ponga unas flores en esa ventana Que vuelva, que vuelva Que pongan mis sueños un poco de luz Que vuelva, que vuelva Que ponga colores por toda la casa Que vuelva, que vuelva Que pongan mis sueños un poco de luz Dile que vuelva, que vuelva Dile que vuelva, que están en mis labios dormidos los besos Dile que vuelva Dile que vuelva, que ya florecieron al fin los cerezos Porque sin ella, porque sin ella No existe el amor, ni el dolor, ni el perdón Ni ese cielo de estrellas Si me falta ella, porque sin ella Porque sin ella, no existe la flor, ni la luna, ni el sol Ni la vida se va Que vuelva, que vuelva Que vuelva, que vuelva Que ponga unas flores en esa ventana Que vuelva, que vuelva Que pongan mis sueños un poco de luz Que vuelva, que vuelva Que ponga colores por toda la casa Que vuelva, que vuelva Que ponga en mis ojos un poco de luz Que vuelva, que vuelva Que vuelva, que vuelva Que ponga unas flores en esa ventana Que vuelva, dile que vuelva Que ponga colores por toda la casa Dime por qué Hoy tu mirada vuela Atravesando la noche Te siento lejos de mi Te siento lejos de mi Te siento lejos de mi Quiero saber por qué Tú me dirás No te preocupes No es nada Mis pensamientos estaban Junto a ti Bésame Ya sabes que por ti daría hoy La vida Mírame Que vuelvan tus miradas a encender Las mías Las mías Amame Amame Y luego Repíteme hasta enloquecer Te quiero Te quiero Bésame Ya sabes que por ti daría hoy En la vida, mírame, que vuelvan tus miradas a encender, las mías, ámame, y luego repíteme hasta enloquecer, te quiero. Sonreías y volverá de nuevo, ese silencio que duele, y tras la noche vendrá un nuevo amanecer, se perderá esa pregunta en el aire, y cuando muera la tarde volverá. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy, la vida. Mírame, que vuelvan tus miradas a encender, las mías. Mírame, y luego repíteme hasta enloquecer, te quiero. Mírame, ya sabes que por ti daría hoy, la vida. Mírame, mírame, que vuelvan tus miradas a encender, las mías. Mírame, y luego repíteme hasta enloquecer, te quiero. Mírame, ya sabes que por ti daría hoy, la vida. Mírame, ya sabes que por ti daría hoy, la vida. Mírame, ya sabes que por ti daría hoy, la vida. De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, de mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie. Lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo, y no hago caso, y yo me río y me pregunto. Que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, sin y yo mismo muchas veces sé que quiero. Que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos. Que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie. De aquello que me preocupa, de aquello que me preocupa, que no me deja dormir, que sabe nadie, que sabe nadie, de lo que mi vida busca, que sabe nadie. Que sabe nadie, que sabe nadie, de por qué doy siempre el alma, cuando me pongo a cantar. De por qué mis carcajadas, que sabe nadie, que sabe nadie. Que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo, y no hago caso, y yo me río y me pregunto. Que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, sin y yo mismo muchas veces sé que quiero. Que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos. Que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo, y no hago caso, y yo me río y me pregunto. Que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. Que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón. De mis placeres y mis íntimos deseos Que sabe nadie, que sabe nadie Esas miradas que a veces me hieren Esas preguntas que llegan y duelen Y ese silencio tuyo de hielo, de nieve Y ese silencio tuyo que a veces me duele Solo te tengo a ti y todo lo demás son cosas de la vida No entiendes que tu alma es parte de la mía Y a veces con mis cosas olvido darte un beso Y entre ausencia y ausencia se nos escapa el tiempo No hay otros besos que no sean tuyos No hay un secreto que no sea el nuestro No hay otro amor que el tuyo Te quiero, te quiero, eternamente tuyos Mi alma, mi cuerpo Solo te tengo a ti Y todo lo demás son cosas de la vida No entiendes que tu alma es parte de la mía Y a veces con mis cosas Y entre ausencia y ausencia se nos escapa el tiempo Y a veces con mis cosas de la mía Esas miradas que a veces me hieren Esas preguntas que llegan y duelen Y ese silencio tuyo de hielo, de nieve Y ese silencio tuyo que a veces me duele Solo te tengo a ti Y todo lo demás son cosas de la vida No entiendes que tu alma es parte de la mía Y a veces con mis cosas olvido darte un beso Y entre ausencia y ausencia se nos escapa el tiempo Solo te tengo a ti Y todo lo demás son cosas de la vida No entiendes que tu alma no es parte de la mía Y a veces con mis cosas olvido darte un beso Y entre ausencia y ausencia se nos escapa el tiempo No entiendes que tu alma no es parte de la mía Yo sigo siendo aquel, a pesar de las dudas y mi eterna locura Yo sigo siendo aquel, eterno caminante, que vive en cualquier parte Y muere cada noche, un poco, que vuelve a equivocarse Y vuelve a levantarse, y que ama con la fuerza, de un loco Yo sigo siendo aquel, que cuando muere el sol, la echa de menos Yo sigo siendo aquel, que va dejando el alma entre sus besos Yo sigo siendo aquel, que mira cada noche a las estrellas Y siempre les pregunto, igual que tantas veces, si está durmiendo ella Yo sigo siendo aquel, a pesar del silencio, del aplauso y el beso Yo sigo siendo aquel, eterno solitario, detrás de un escenario Y propiedad un poco, de todos Que vuelve a equivocarse, y vuelve a levantarse Y que ama con la fuerza, de un loco Yo sigo siendo aquel, que cuando muere el sol, la echa de menos Yo sigo siendo aquel, que va dejando el alma entre sus besos Yo sigo siendo aquel, que mira cada noche a las estrellas Y siempre les pregunto, igual que tantas veces, si está durmiendo ella Yo sigo siendo aquel, que cuando muere el sol, la echa de menos Yo sigo siendo aquel, que va dejando el alma entre sus besos Yo sigo siendo aquel, que mira cada noche a las estrellas Y siempre les pregunto, igual que tantas veces, si está durmiendo ella Yo sigo siendo aquel, que mira cada noche a las estrellas Yo sigo siendo aquel Yo sigo siendo aquel Yo sigo siendo aquel Yo sigo siendo aquel Gracias.